¿Qué onda patojos? ¿Cómo están? ¿Qué onda muchachas? Bienvenidos a otro video para el canal. Bueno, a ver, a ver. Antes de que me vayan a decir con comentarios que, oye, ¿por qué no vas a seguir de otro nivel? ¿Por qué no vas a terminar lo que empezaste? Le voy a decir que todo a su tiempo, muchachos. Todo a su tiempo. Me surgieron nuevas ideas, claro, eso es típico de mí que empiece algo y no lo termine, pero quiero terminarlo después. Si lo quiero terminar, lo quiero combinar, pero va a ser en su tiempo. Hacerlo espacito. Bueno, ¿qué les voy a mostrar hoy? Pues les voy a mostrar un nivel que estoy haciendo, estilo Nine Circles. Quiero que sea long, de tiempo 1 minuto y 30 y algo segundos, algo así, un poquito más, un poquito menos. Tampoco quiero que sea XL, que se tarde más de 1 minuto y 40 segundos. No, 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 va a ser cortito. Pero, les quiero mostrar el progreso que ya llevo, ya construido y todo. Obviamente la canción que ustedes van a escuchar va a estar sobrepuesta sobre la canción que ya tiene este nivel, porque dentro de Geometry Dash no está la canción, que es la que voy a utilizar. Se llama Lady of Clockwork. Es de Krali. No sé si se pronuncia bien el nombre. Yo creo que es Krali o Krali. Pero la cuestión es que esa es la canción, esa es la que voy a utilizar. Y pues bueno, les voy a mostrar un poco lo que es la decoración de nivel en sí. Y esto es una decoración algo decente. Es, como repito, estilo Nine Circles. Y venga, aquí estaría ya lo que vendría siendo el drop desde esta parte hasta aquí. A ver, donde está esta parte. Estos cubitos que estoy saltando, pues hasta ahí será el drop. Y eso me falta, porque de ahí en adelante será estilo Epilepsia. Y bueno, vamos a ver, pues se los voy a mostrar. A ver qué tal. Si es necesario, corto el pedazo hasta que me lo pase. Y venga, voy a dejarlo un poquito con los fallos estos hasta que les ponga el intento ganador. ¡Suscríbete al canal! Bueno, hasta aquí terminé esa parte que es como de memoria. O sea, no. Esa no la quiero mostrar. Pero esa parte sí. Voy a dejarlo aquí. Star post. Y pues aquí vendría siendo donde está... ¿Dónde es ese pequeño ratito? Ese que ustedes miran acá, pues aquí va a empezar el drop. Así que... Bueno, es que en serio, sí. Es muy, muy difícil. Bueno, me fue difícil para mí. Y eso que siendo yo el creador. Y bueno, no quiero halagar tanto el video. Así que hasta aquí lo voy a dejar. Próximamente quisiera así hacer un video en el que muestre el gameplay completo como es. En un modo normal. Y venga, un pequeño avance más. Y así que hasta aquí lo dejo. Muchas gracias por ver el video. Muchas. Recuerden, suscríbanse si les gusta. O por lo menos si los hago reír o algo. Y venga, nos vemos hasta el próximo video. Adiós. Muchas. Cuídense.